¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! En este vídeo voy a comentar cómo Robert Lewandowski tira por tierra todo el palabrerío barato de Xavi. Sí, el palabrerío de nos preocupa más el cómo jugamos que el cómo ganamos, que le preocupa más que hay que jugar bien y después hay que ganar, que no solo basta con ganar. Y coge Lewandowski, el jugador referencia a día de hoy del FC Barcelona, y le da una lección a Xavi brutal, diciendo que a veces pues hay que saber cómo ganar en vez de preocuparse en cómo jugar, que lo importante aquí es competir, cosa que el Barça ha demostrado en lo que llevamos de temporada que lo desconoce totalmente. Y le preguntan a Xavi por eso, y a Xavi no se le ocurre decir otra cosa que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Cómo que no tiene nada que ver una cosa con la otra? Tú has sacado pecho de que aquí lo que importa es cómo se juega, y Lewandowski está diciendo que lo importante aquí es ganar. Por lo tanto, tira por tierra todo de lo que has sacado pecho. Pero esto es para que veáis, imaginaros en la piel de Lewandowski que llega el Barça y el discurso que tiene que escuchar es básicamente que lo importante no es ganar. O sea, con esa hipocresía obviamente, porque los palancazos que ha hecho el Barcelona, es obviamente porque tiene pues una necesidad enorme, una necesidad enorme para ganar algo, para no hacer el ridículo. Porque ya me diréis de qué sirve supuestamente jugar bien si después no ganan ni un título. Por lo tanto, eso de jugar bien que se lo digan a otros, porque si no ganas es que muy bien no juegas. Porque si el resultado de ese estilo del que presume es no ganar, pues ya me diréis qué estilo es ese. Estilo que ni existe, porque se creen que juegan como en el pasado, y este Barça no tiene identidad. Y Xavi, como ya he hecho en el vídeo anterior, pues dice que no, que este Barça sí tiene identidad. Identidad ninguna. Tiene una falta horrible de competición. O sea, no son competitivos. En el momento que un equipo le pone las cosas difíciles, se vienen abajo. No tienen capacidad de reacción. Y Lewandowski se ha dado cuenta de eso. Y Lewandowski ha venido un Barça que supuestamente está lleno de talento muy joven, de jugadores muy prometedores. Y se está dando cuenta que él, con 34 tacos, si él no marca la diferencia, este Barça se va a pique. Eso es lo que ha tenido que ver Lewandowski desde que está en el Barcelona. Que si él, con sus goles, no salva al Barça, tanto joven, tanto buen fútbol, tanto discurso, no sirve para absolutamente nada. Solo sirve para hacer el ridículo. Porque obviamente Lewandowski, cuando ahora está en el Barça, no lo va a decir. Pero imaginaros tener que soportar de irse de un Bayern, que prácticamente ganaban la Liga, competían siempre en Champions, al irse a un equipo que les cuesta la vida pasar a octavos. Y no solo eso, porque también digo una cosa. Si a Lewandowski eso no le importa, es que realmente al Barça ha llegado, pues por el clima, o porque son los últimos años de su carrera, y dice, pues vámonos a un sitio más cómodo, ¿no? Como es Barcelona. Que eso sería preocupante, porque un jugador, ganador, como Lewandowski, si va al Barça es porque quiere aspirar a títulos. Pero es que se da cuenta que es el único fichaje que está dando la cara. Que Rafinha, por ejemplo, al que vendían como el nuevo Ronaldinho, pues, hombre, está dejando mucho que desear, incluso en Camp Barça. Lo que está claro aquí, que Xavi está dando un discurso que se lo creen los jugadores más afines al Barça, como por ejemplo Pedri, que es un eco de lo que dice el entrenador, como cuando decía que algunos clubes solo se conforman con ganar. Pero en cambio Lewandowski ya es perro viejo, y Lewandowski sabe que lo que vale en el fútbol es ser competitivo, y sobre todo ganar, que si no ganas, con el paso del tiempo no te recuerda ni Pirri. Así que, bueno, Xavi que siga con su discurso, que su jugador estrella, pues, le ha pintado la cara en un momento. Para que luego vuelva a seguir sacando pecho con esa prepotencia, y seguir diciendo que no, que lo importante es cómo se juega, que encima estás dando lecciones de fútbol o de cómo se juega, cuando tu equipo no juega a nada, no tiene identidad ninguna. Porque no tiene identidad el Barça, lo vuelvo a repetir, hay partidos donde juegan horrible, y otros partidos, pues, porque golea, porque tiene arriba un tal Lewandowski. Sí, pero golear a equipos modestos, eso no te hace ya que juegues bien al fútbol, es simplemente porque tienes una plantilla mejor que la de un equipo modesto. Que eso es así, porque luego cuando el Madrid gana equipos pequeños, siempre se le critica o se le achaca de que es que son equipos pequeños. Entonces no se tiene que tener en cuenta. Ahora, el Barça cuando ha goleado a equipos modestos, se estaba vendiendo que no vea cómo jugaban al fútbol. En fin, la cuestión aquí de todo es que Lewandowski deja en evidencia a Xavi Hernández y la Chavineta. La Chavineta ya... yo creo que ya ni existe, son los padres. En fin, quiero saber qué pensáis de este tema al respecto. Sabéis que tenéis ahí la caja de comentarios para expresaros y por supuesto gente que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!